Walter Guerra Castro Listo, ya están los elegantes de Yaudios Jauja en la pista de Baile Mientras tanto, tenemos los saludos tunateros que nos van llegando, atención al 950-929-020 al 950-929-020 Saludo para el señor Samuel Espinosa Martínez director de la educación Tunandera Vía Tragadero, residentes en Lima De igual manera, tenemos saludos para, atención presente, San Pedro de Caja Estarma con institución Corazón Por Siempre Perú Un saludo para Walter Guerra Castro, director de Somos Impacto Y está en la pista de Baile La institución Tunandera Los elegantes de Yaudios Jauja Y a gran paso, a gran paso, señoras y señores La institución Los elegantes de Yaudios Jauja Abre el paso, abre el paso, che boludo A ver las personas que están filmando en la pista de Baile, por favor Firmar desde un costado Cuidado, cuidado con las siete puntas Los elegantes de la institución Tunandera Los Elegantes de Yaudios Jauja Fundado el 30 de agosto de 2016 Príncipes ochapetones Hoy nos acompaña con Elber Vicharra Felix Mauri Huarcaia Julio Gil Quispe Freddy Rojas Hidalgo Abdober Vitaño Ovid Sánchez León Wilfredo Campos Torbellino Alex Guatucco Dávila John Bravo Brian Aquino Ríos En los chutos nos acompañan Elvis Quinto Luis Gilmer Quinto Luis Daniel Arroyo Tojas Jimmy Vicharra Jason Adrián Cotrina Coveñas Chudito Semillero Rompecorazones Kelvin de la Cruz Chudito Semillero Picaflor Iván Sardiento Maita Ángel Escano Nicolás Adrián Mendoza Ponte Chudito Semillero del Conquistador Auginas Felicita Lulo Trucíos Briet Rivera Marisol Zamaniego Anita Chocke Matamoros Angélica Chinche Arrieta Mercedes Caterin Palacio Mariluz Barrientos Narda Loiza Hernández Marisol Zamanío los elegantes de Yaudios Cauca para los albieros buleros Eduardo Quinto Luis Roberto Torres las icainas Melba Quinto Luis Mayeli Ollero Amaro La Termenita Hidalgo Tintaya Fernández Gloria Rojas Guatrilas Jeremy Coronel Esteban David y Nostrosa León Las Cusqueñas Celina Nena Jami O Boliviano César Sotolino Pichan Elegante Juan Rodríguez López Aukis Elegante Jorge Rodríguez López Chincho Boa Edgar Suárez Lizarraga Y el personaje incorporado El personaje que vuelve después de años En la tunantada El bufón Mediante Edu Juan Pos Flores Así es como Están presentándose los anfitriones La institución tunantera Las Cajas Leslie Quinto Montalvo Estas bellas gamitas Está portando la banderola En las cutrónchas O en la cuadría de bailantes También está en las cutrónchas Julia Luis Cristóbal Cutrucha de Oro Felipe Quiste Eidy Estefany Chávez Chávez Custiniano Natalia Canto Huitas Aidecita Amaro Luz Mirka Sancero Serpa Sandra Mejía Juanita Enríquez Daila Ramírez Elisabeth Borras Alicia Rivera Yauni Elvira Canchay Elisabeth Espinosa Madrid María Judith Díaz Flores Y Luisa Sonia Sí, sí Fuerte palma Fuerte palma Señoras y señores Para los aficiones Tras horas Por los olegales De Yauno Jauja Quijín Y Luisa Quijín Fuerte palma Fuerte palma Señoras y señores Hoy saludamos Al presidente vitalicio Julia Luis Cristóbal Gilbert Quinto Luis Y a su junta directiva Dos mil veintitrés Versión veinticuatro El presidente Jordan Suárez Huanca Vicepresidente Elis Quinto Luis Secretaria Dama Maris Cajas Ramírez Tesorera Melba Quinto Luis Salvaguarda Nuestra institución Abnón Hermitaño Benito Alicia Rodríguez Villarreal Asistenta social Elisabeth Espinosa Madrid Julio Felicita Lulo Hilda Tintaya Freni Rocas Y el coordinador Alfonso Donicio Javier Escobal Saludos Un socio Desde Ayacucho De los elegantes De Yahuasca Javier Escobal Y el coordinador Por favor Quiero llevar una pausa Para hablar Que bailen Escuchando la melodía De la claridad De la claridad De la claridad De la claridad ¡Salud, salud! 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 ¡Saludos para Felicita Lulo! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Sal, 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 salud! Qué bonito la presentación, qué apontiósico, qué espectacular de los aficiones Y hoy también saludamos a la foresta, panadería y chapatería La institución turandera, Julia, del amor, Guaraz Hoy también saludamos a...